En el mes de agosto, desde que recibimos la cartera de salud, vimos la necesidad de fortalecer el tercer y cuarto viceministerio, a quienes se les atribuyen las responsabilidades de hospitales y atención primaria en salud, indicó la titular de la cartera de salud pública y asistencia social, Lucrecia Hernández Mac, al participar en la juramentación del tercer viceministro de salud, Juan Carlos Verdugo. Gracias. En el mes de agosto, en el mes de agosto, tenemos una visión clara hacia dónde llevar a conducir las redes de agosto, fortaleciéndolas desde el primer nivel y también otros aspectos institucionales que son claves para el buen desempeño y para el logro del acceso universal y territorial de toda la población y así verificar entonces el derecho de salud. Para DCATV informó Noé Pérez.